Muy buenas tardes queridos amigos de Facebook, les saluda Walter Lozada hoy día viernes 2 de diciembre para mostrarle un nuevo material que estoy sacando, algo muy importante para los que están estudiando guitarra peruana, guitarra criolla, que es este trabajo de 100 valses peruanos en grados armónicos, se trata de la transcripción de los acordes, las secuencias armónicas de 100 valses o estos primeros 100 valses que estoy transcribiendo, los más populares de alguna manera los que más se conocen en este primer volumen, mi pretensión es escribir todos los valses que hayan podido ser registrados en alguna grabación, solamente en mi biblioteca o mejor dicho en mi audioteca tengo más de 500 valses, entonces yo me imagino que grabados debe haber unos 700, así es que es un ardo trabajo el que me espera y en el cual ya estoy inmerso, y ya que llegué a estos 100 primeros valses quería pues ya sacarlo a luz y compartirles y poner en venta también este trabajo, entonces de qué se trata esto, para los que alguna vez han estudiado un poco de armonía entienden que cada nota de la escala ocupa un grado, entonces de la misma manera los acordes que se forman en esa escala también los vamos a reconocer en grados representados en números romanos, aquí por ejemplo estoy, para los que no saben sobre todo, para los que no saben todavía mucha música, les presento las notas musicales, las siete notas musicales conocidas do, re, mi, fa, sol, la, si, que en equivalente al cifrado inglés toman nombres o letras del abecedario, en este caso do es e, re es d, mi es e, fa es efe, sol es g, la es a y si es b, y a cada nota se le agrega un número romano representando así el grado dentro de esa escala entonces en este caso el mi es el tercer grado de do, el sol es el quinto grado de do por ejemplo entonces allí uno puede encontrar también una tabla donde están todas las notas las doce notas, o sea do, do, sostenido, re, re, sostenido, mi, fa, fa, sostenido, sol, so, sostenido, la, la, sostenido, si y sus seno armónicos bemoles en todos los grados que hay este dentro de la escala o sea recuerden que en los intervalos todos son menores y mayores excepto el cuarto y quinto grado el cuarto es disminuido, justo y aumentado e igual el quinto es disminuido, justo y aumentado si no sabes mucha música igual no te preocupes en esa tabla puedes entender que por ejemplo si miras la primera fila debajo de los números romanos encuentras do, o sea se en el primer grado que está en negrita y el bemol dos o la segunda menor es re bemol el segundo mayor es re, el bemol tres es mi bemol el tres es mi, que el cuarto es fa, que el sostenido cuarto es fa sostenido que el quinto es sol, que el sostenido quinto es sol sostenido que el sexto es la, que el bemol siete es si bemol y que el siete es si entonces digamos ahí tienes todos los grados y relacionados en este caso a la tónica o primer grado de do y así está en todas las filas con todas las notas lo que está después de, desde el slash, por ejemplo do sostenido, slash, re bemol es este, digamos el enarmónico, el intervalo enarmónico o sea un do sostenido y re bemol son, son intervalos diferentes pero suenan igual entonces eso se llama intervalo enarmónico entonces ahí está toda la tabla esto te va a servir para poder guiarte en este tratado de guitarra y también al mismo tiempo tienes allí los grados en el diapasón por ejemplo, los puntos negros son las tónicas o sea, en el primer diagrama de arriba tú ves que acá hay un punto negro un punto negro esas son las tónicas y por ejemplo, yo quiero ubicar la tónica en la sexta cuerda digamos acá, en la entonces, para el lado izquierdo, un traste menos está el séptimo un traste menos está el bemol siete entonces la tónica la su séptima mayor sería sol sostenido su setina menor sería sol natural y la sexta sería fa sostenido entonces así también puedes tú ubicar las notas, los grados en el diapasón y aquí en el segundo diagrama la tónica está como bajo en la quinta cuerda entonces la quinta, en este caso de re, que está acá arriba sería la quinta, que es la, ¿no? y esto mismo lo compruebas en la tabla, ¿no? por ejemplo, hace rato estábamos en la está acá digamos, el quinto de la viene a ser mi si pasas acá y tú tienes acá, por ejemplo, la, acá el quinto, que está aquí este lado justamente es el mi entonces, dos maneras puedes tú tomar para poder ubicar los grados los intervalos de las tónicas, ¿no? y aquí está la nomenclatura este tratado también tiene la nomenclatura para los que no saben mucha música m minúscula es menor maj significa mayor el cerito partido se llama semidisminuido el cerito un poquito alzado es el disminuido doble b minúscula es doble bemol b minúscula es bemol el numeral el símbolo de numeral o conocido como michi es sostenido la x en este caso es doble sostenido siete séptimas, ¿no? toda la nomenclatura entonces, por ejemplo, acá hay un acá están los ejemplos, ¿no? por ejemplo, este c más siete vendría a ser un do mayor séptima, ¿no? está todo, digamos los requerimientos que tú necesitas para comprender este tratado además trae unos diagramas de los acordes que vamos a requerir en este tratado por ejemplo, los acordes mayores séptima con su tónica en rojo por eso dice T estas son las cuerdas las cuerdas de la de la guitarra primera, sexta los trastes las X significa que no se toca esas cuerdas y los 3, 2, 4, 1 son los dedos a la mano izquierda y nota por nota lo que está cumpliendo dentro del acorde la séptima mayor la quinta justa entonces, ahí están todos los diagramas de los acordes que se usan para este tratado aquí, por ejemplo ya es las partes de cada tema esta es la transcripción que vas a encontrar en cada tema por ejemplo en Callejón de Solocaño ahí está el título el compositor Victoria Santa Cruz cuando aparece acá el lado izquierdo arriba o en medio de la música entre paréntesis el símbolo más significa que la tonalidad del tema está en mayor y si hay un signo menos significa que la tonalidad está en menor estas letras A, P o C son las secciones del tema que están en relación con la letra en cada tema y de la letra también de la canción del vals para que tú puedas guiarte entonces digamos que la parte A corresponde a en este caso a Callejón si lo voy a tocar en Do entonces 1 más 7 vendría a ser Do Do es el 1 entonces ahí un se bordonean y me pide ahí que vaya al quinto el quinto de Do uy ¿cómo lo ubico? vas a tu tablita vas a tu tabla acá de Do el quinto de Do es Sol entonces sabes que vas a ir a Sol o bien vas al diapasón si Do está como bajo en la quinta cuerda encima en la sexta cuerda está el quinto entonces y vas a la acá a la guía el primer compás te pide Do que sea más 7 al dulce bordo y al quinto que sea séptima o sea Sol ahí tienes que formar el acorde de Sol y vuelve como tercer compás a Do ahora ese 1 o sea Do se va a volver séptima tiene que ser séptima entonces al dulce bordo y al de la guía y vuelve ok entonces ¿qué pasaría si yo no puedo yo quiero cantarlo el tema en Sol en La perdón entonces La va a ser la tónica ahora el número 1 y tiene que ser más 7 al dulce bordo y su quinto que es Mi lo ubico acá ahora digamos que la tónica está acá que va a ser el 1 y el quinto está 2 trastes a la derecha en la quinta cuerda entonces acá ahí tengo que hacer formar el acorde de Mi séptima al dulce bordo de A entonces voy acá me pide que el primer compás sea de 1 más 7 al dulce el segundo de 5 7 sería Mi séptima vuelvo como tercer compás a La y luego este en el cuarto compás La será séptima entonces el dulce bordo de las vigüenas ok y entonces de esta manera puedo yo desarrollar todos los temas ahora cuando encuentres la secuencia de acordes o de los grados en color azul significa que ha cambiado la tonalidad en este caso como indica acá sube el tema un tono y medio entonces si estoy si el ejito cae en Do va a subir a Mi bemol de Do a Mi bemol hay un tono y medio entonces este 1 más 7 será Mi bemol el 5 séptima será Si bemol y así voy con la tabla que están anteriormente puedo ir sacando deduciendo los acordes esto no te toma mucho tiempo dominarlo un par de temas tres temas que lo trabajes así mirando el diapasón o aprendiendo la tabla ya para el resto de temas se te va a hacer muy muy fácil ¿no? por ejemplo acá también hay una frase que tiene negra cuatro corcheas y una negra significa que es la frase de cierre las famosas frases de cierre ¿no? o puedes hacer por ahí alguna frase que que tú ya puedas este aplicar acá ¿no? entonces el igual para los que ya saben un poquito de música las barras de repetición esto se repite acá se salta la casilla y acá está la letra de los temas ¿no? entonces ¿para qué para quién sirve este para qué sirve este material o para quién está dirigido? bueno este material sirve ya que había mencionado que hay muchos valses muchas cosas grabadas muchos temas grabados y hay lamentablemente no digo lamentablemente sino no hay mucha oportunidad dentro de un contrato o dentro de una presentación sobre todo cuando es popular cuando se hace de repente para mucha gente para muchas masas realmente siempre se canta los más conocidos entonces a veces la memoria es un poco ingrata y cuando dejas de tocar un vals por mucho tiempo por muchos años inclusive ya no te acuerdas a veces las partes entonces esta guía te sirve para que puedas recordar la secuencia armónica ¿no? entonces acá no está la secuencia de las intros no eso es libre basta de que tú sepas que el tema está en mayor tú puedes hacer cualquier introducción en mayor y ya una vez lo que compete a lo que es la secuencia armónica dentro de la letra del canto entonces aquí ya tú te puedes guiar esto está dirigido para guitarristas que trabajan dentro del género y que necesitan tener pues una guía o una ayuda digamos a la memoria para tocar ciertos valses que por mucho tiempo no lo has tocado o de repente ni siquiera los conoces pero con esta guía ya no conoces el tema no sabes la melodía del tema no sabes cómo es la letra ni cómo se canta pero si tienes la secuencia armónica puedes resolver y también está dirigido a músicos profesionales que no se dedican al género puede ser rockero puede ser baladista o cumbia y no conoces muchos valses de repente sabes 10 nomás por ahí de memoria y el resto no los conoces y a veces como eres profesional te han llevado de repente una presentación y por ahí invitaron a un cantante de criollo o del género que te pidió un vals que tú no sabías entonces esto te puede sacar de apuros y al mismo tiempo a los que estudian armonía este es un material básico para poder trabajar y desarrollar secuencias armónicas progresiones sobre estos temas entonces aquí está la lista de temas que la voy a dejar luego en un pdf para que puedan descargar y ver los temas que hay son 100 temas y así están digamos las canciones desarrolladas hay un montón de canciones las letras las partes si eres cantante te sirve también mucho esto porque de repente tú no tocas guitarra pero un día tienes una presentación no te acuerdas la letra puedes ver acá la letra y al mismo tiempo si el guitarrista o los músicos no tienen los acordes al toque le pasas le compartes esto y ya ellos te pueden acompañar entonces hay un montón de temas para que tú puedas trabajar esto de muchas maneras un montón de canciones entonces están ahí ya les paso la letra y espero que este material les sirva y puedan adquirirlo muchas gracias a todos y estamos conversando por Inbox prontamente hasta luego que la letra